¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado. ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí, siempre es bueno ayudar a otros. ¿Por qué, Kía? Ven, Tofu, te contaré una historia. La paloma y la hormiga En un día soleado, una hormiga estaba caminando a la orilla del río. La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda. El cauce del río era tan fuerte que se la llevó. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdeme a alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano. La hormiga estaba luchando por su vida en el agua. La paloma se sintió triste por ella. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Le dijo a la hormiga. ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja. Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita. La hormiga se movió hacia la hoja y se subió a ella. Y llegó hacia la orilla sana y salva. Agradecida, la hormiga dijo... ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después, la hormiga vio a un cazador con un arma. El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol. Suponiendo lo que estaba por hacer, la hormiga rápidamente lo mordió en el talón. ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? La hormiga se fue feliz porque pudo devolver el favor a la paloma. Así que tofu, al igual que la buena acción de la paloma fue devuelta por la hormiga para poder sacarla del peligro, pero, igualmente, cada buena acción que hacemos por otros, seguramente volverá a nosotros. ¡Mmm! ¡Siempre ayudaría a los necesitados! ¡Eso es ser un buen chico, tofu! ¡Oh! ¡Hola, Tofu! ¡Oh! ¡Hola, tía! ¿Tus amigos no se quedaron? ¡Oh, no! Estaban hablando de lo bien que se lo pasaron hoy molestando a Ken. ¿Ken? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? ¡Sí! Él... él es el más pequeño de todos. Todos son más altos que él. Así que es fácil meterse con él. ¡Mmm! Igual que la hormiga, ¿no crees? ¿La hormiga? ¡Sí! ¡El elefante y la hormiga! Érase una vez un enorme elefante en la selva. Como era mucho más grande que los demás animales, siempre los molestaba. En la misma selva vivía una familia de hormigas. Eran una familia muy trabajadora y siempre reservada. de día, iban a recoger comida. De día, iban a recoger comida. Un día, cuando iban de camino, El gran elefante malo les echó agua encima. ¡Oye! ¿Qué rayos te pasa? ¿Por qué sigues molestando a los demás? ¡Oh, cállate! ¡Diminuta hormiga! ¡Una palabra más de ti y te pasaré por encima y te mataré! La hormiguita no tuvo elección. Se cayó y siguió su camino. No deberías buscar pelea con el elefante. Es muy malhumorado y muy, muy fuerte. Podría aplastarte. Hmm. Hay que hacer algo al respecto. Al día siguiente, cuando las hormigas iban a trabajar, La pequeña hormiga decidió darle una lección al elefante. Se subió tranquilamente al elefante Y se dirigió a la trompa del elefante. Y entró en ella. Una vez dentro, empezó a morder al elefante. ¡Oh! ¡Eso duele! El elefante lo intentó todo, pero no consiguió que la hormiga dejara de morderle. Ni que saliera de su trompa. Un elefante tan grande se volvió inútil frente a la diminuta hormiga. ¡Por favor, detente! ¡Ah! ¡Detente ahora! Bueno, espero que ahora sepas cómo se sienten los demás cuando les haces daño. Sí, entiendo. Por favor, para ahora. Muy bien, entonces. Y así la hormiga dejó de morder al elefante y salió de su trompa. Lo siento. He comprendido lo mal que he hecho sentir a los demás. Prometo no volver a hacerlo nunca más. ¡Oh! ¡Oh! ¿O qué, Tofu? Ya entiendo lo que estábamos haciendo mal. ¿Entiendes? Sí. No deberíamos burlarnos de Ken, solo porque es más pequeño que nosotros. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso, Tofu. Sí. Y voy a pedirle disculpas mañana. Temprano en la mañana. Y conseguiré que otros hagan lo mismo también. ¡Gracias, tía! Por enseñarme esto. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina